La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 27 de noviembre. Estamos en la 34ª semana del Tiempo Ordinario. Cada una de las intenciones por las que ustedes nos han pedido oración, ahora se la presentamos al Señor en esta Eucaristía. Especialmente vamos a orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz y la unidad en la familia, por los desempleados. Queremos saludar a quienes nos están sintonizando a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. También vamos a orar en esta Eucaristía por la peregrinación que realizaremos mañana al Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y Güey. Así es que esas intenciones, junto a nuestras demás intenciones, se la presentamos al Señor. Oramos por el eterno descanso de Anthony Mañón, Bernal Cabral, Fabio Ernesto Alduey Sierra, José Gabriel Aponte, Narciso Galvá Reyes, Ramona Perdomo, Genara Mercedes, Margarita Pimentel, Cecilia García, María Toribio, Bora Cabral, Mercedes Herrera y Bernarda Vázquez. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros el Padre Maikelis Vázquez de la Parroquia San Ignacio de Antioquía y San Óscar Anulfo Romero. Así es que gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Oraremos también por sus intenciones y la de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar estos santos misterios, pidamos al Señor que nos conceda un corazón deseoso de escuchar su palabra. Que abra nuestros ojos para que contemplemos a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ahora nosotros delante de Él nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles para que con la búsqueda más intensa del fruto de la acción divina, reciba mayores auxilios de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivís rey de la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Sujetó al dragón la antigua serpiente, o sea, el diablo o Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo. Echó la llave y puso un sello encima, para que no extravía las naciones antes que se cumplan los mil años. Después, tiene que ser desatado por un poco de tiempo, vi unos tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron cielo y tierra, y no dejaron rastro. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros, y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar volvió a sus muertos. Muerte y abismo devolvieron a sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda, y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí la morada de Dios entre los hombres. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. La golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. He aquí la morada de Dios entre los hombres. Yo quisiera escuchar como Samuel, tu palabra divina, Señor. Señor, tu palabra que habla en el silencio, y es luz que ilumina. Yo quisiera escuchar como Samuel, tu palabra divina, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que echan ya brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que suceden esas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad le digo que no pasará esa generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final de este tiempo de litúrgico que hemos vivido, pues el año litúrgico completo, pues termina. Hemos terminado con esta palabra del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis para algunos, pues es una palabra de muchas profecías que se van a cumplir, que no se van a cumplir, que cuando se van a cumplir, que si es verdad que lo que han estudiado algunos que no conocen nada del cristianismo, pues tendrán la razón, como mucho que hay hablando por ahí. Sin embargo, el libro del Apocalipsis es una carta de amor de un Dios que habla a su iglesia para que mantenga la fe, mantenga la esperanza en medio de las dificultades, en medio de la prueba. Es un libro de la liturgia, es proclamado como si fuese la Eucaristía. En medio de la Eucaristía se va haciendo poco a poco, así también el libro del Apocalipsis se va proclamando como se hace en la Eucaristía. Y a quien habla, pues este libro del Apocalipsis, a la iglesia, a la iglesia a todos nosotros, dándonos ánimo para continuar la batalla, la lucha y saber una cosa justamente como decía, como dice el Evangelio, como decía al final del libro que hemos proclamado, pues que el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Es verdad que el mal existe, es verdad que está el mal en este mundo, sin embargo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que está en medio del trono, aquel a quien le rinde honor y gloria cuanto existe, los vivos y los muertos, los ángeles y todos los santos. Al final pues es el único que tiene la última palabra. ¿Y cuál es la última palabra de Dios? Pues la misericordia que ha tenido en nosotros, en Él dando la vida por nosotros en la cruz. Por eso no tengamos miedo, que si se va a acabar el mundo o no se va a acabar el mundo. El problema nuestro no ha de ser ese. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? El problema nuestro es que yo me mantenga firme en la fe que he recibido, en la fe que se me ha transmitido, transmitiendo pues justamente esto, colaborando pues con la creación de Dios, ayudando a los demás, sobre todo en esos días de pandemia en que vivimos, en esos días en que la humanidad está necesitando que unos a otros colaboremos. Pero no por un mero sentido pues de ayudarnos y ya, sino pues mostrando a Jesucristo, dando la vida si es necesario por el otro. Y al final pues aunque el cielo y la tierra pasen, más la palabra de Dios no pasará. ¿Y cuál es la palabra que Dios nos ha dado? Que ha tenido compasión de nosotros en Jesucristo, su amor, su misericordia. Por eso alegrémonos nosotros y pidámosle al Señor que tenga compasión de nosotros. Y que un día participemos de los santos, como dice justamente, se abrió los libros y fueron juzgados los muertos, que nosotros seamos entonces juzgados en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, en el amor que ha tenido con nosotros. Por eso alegrémonos. Es verdad que cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasarán. Por eso viene ahora aquí a este altar y se entrega nuevamente por nosotros. Y cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, pues anunciemos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y ojalá nos encuentre así, velando, estando atento y sirviendo a los demás. Que Él nos ilumine. Amén. Vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones. Amén. Por los cristianos, para que construyamos la iglesia contemplando la palabra de Dios y poniéndola en práctica, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo, para que acompañe con acierto y bondad a todos los que peregrinamos en esta diócesis, a fin de que seamos una comunidad viva, donde se alabe a Dios y donde la luz de la verdad resplandezca para todos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo, para que sea cada vez más humano y más solidario con los débiles y los pobres, y para que todos trabajemos por la paz, desde el respeto, la libertad y la justicia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, escucha nuestras plegarias. Las hacemos tuyas por los méritos de Cristo nuestro, Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, Se transformen nuestras vidas, se transformen nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra afán. Oren, hermano, para que llevado al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, esos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre, y para que seamos por ellos grato a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y le da tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comete todos de él porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti que adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebed todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amizad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conciéndonos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concéndale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una yo bastará para sanar comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén yo no te pido mi Jesús ni riquezas ni la fama solo te pido un corazón que se parezca al tuyo como vacía rompelo Toma el barro y hazlo nuevo y con tu sangre límpialo de todo el odio y el pecado dame Señor un corazón un corazón de sielvo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio dame Señor un corazón un corazón de sielvo un corazón de niño de pobre y de mendigo un corazón un corazón atento un corazón que escuche tu voz en el silencio en el silencio un corazón oremos Dios Todopoderoso te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina Que se separen de ti por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermanas, hermanos estamos llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy viernes Y queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio, la televisión Muchísimas gracias también a los que siguen apoyando estos medios de comunicación Que son bastante costosos, ¿no? El mantenerlo Gracias Dios multiplique sus ofrendas Queremos agradecer a la hermana Camelia Rodríguez y Carmen Matías Que nos han apoyado en la proclamación de la palabra de Dios A nuestro amigo Cristian Jiménez en la animación musical Y al padre Naikelis Alexander Weiss Que viene de las parroquias San Ignacio de Antioquía y San Oscar Anulfo Romero Eso es Jaina Mosa, ¿verdad padre? Gracias por estar con nosotros Un saludo a esa feligresía que siempre sintonizan estos medios Y gracias al padre Naikelis por acompañarnos Puesto de pie ahora para recibir la bendición Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirnos sobre usted y permanezca siempre Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Que solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en ese día alma, vida y corazón Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía Amén San José, esposo de la Virgen Ruega por nosotros En nombre de Cristo que les ama pueden continuar en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana las sabes cantar Las alabanzas al Cristo el Salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas? La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa